Defendiendo la camiseta del Juan Auric de Chiclayo y debutando en el fútbol peruano, Luis Advíncula ganaba tan solo 500 dólares, mientras que ahora siendo una de las máximas figuras de Boca Juniors, percibe 50 mil dólares mensuales, convirtiéndose en uno de los jugadores con mayor remuneración del plantel. El lateral derecho de la selección peruana atraviesa uno de sus mejores momentos futbolísticos, vistiendo los colores del histórico Ceneise, en los últimos meses viene destacando en gran nivel y se ha ganado el respeto y la admiración por parte de los aficionados y de la prensa deportiva argentina, quienes en su momento fueron muy rudos en sus críticas respecto a su desempeño. Tengamos en cuenta que la llegada del Volt a la Liga Argentina se dio entre bombos y platillos en el aspecto mediático, pero en lo deportivo no fue como lo esperaba. Quizás se debió a la adaptación del momento o al ser parte de un equipo que no rendía en su totalidad. Lo cierto es que no pudo demostrar sus verdaderos atributos y los cuestionamientos de su fichaje no se hicieron esperar. Por ello es que al día de hoy muchos conocedores del medio argentino están sorprendidos con el gran crecimiento futbolístico de Luis Advíncula. Es un titular indiscutible en el esquema de juego del director técnico Sebastián Bataglia y hace unos días anotó su primer gol, que finalmente significó la victoria de Boca Juniors sobre estudiantes La Plata de visita por 1-0. Este buen presente por el que pasa el defensor peruano se debe en gran parte a la preparación física que pudo tener a inicios de temporada y a la concentración en la que estuvo inmersa de cara a la Liga Argentina, ya que sabía que era su oportunidad de poder demostrar todo su talento estando en uno de los clubes más importantes y ganadores del continente. Además es uno de los jugadores que mejor remuneración percibe mensualmente. Recordemos que los directivos de Boca Juniors compraron su pase al Rayo Vallecano de España por 4 millones de euros, lo que sin duda alguna significó un gran esfuerzo económico y hoy en día está dando sus frutos destacando en un nivel muy alto. Por ello es que vive en una de las mejores zonas y más exclusivas de todo Buenos Aires, pese a la inestabilidad que se vive en Argentina, el defensor ha sabido establecerse muy cómodamente al lado de sus seres queridos, quienes muy a menudo lo visitan y disfrutan de los mejores centros turísticos de la ciudad y de los restaurantes más top que existen en la capital gaucha. Ahora si comparamos estas vivencias y salarios a lo que ganaba cuando debutó en el fútbol profesional, defendiendo la camiseta del Juan Aurich hace más de 10 años, no existe ningún punto que se pueda igualar, ya que tan solo cobraba 500 dólares, los cuales en su momento no eran para nada despreciables y servían para poder seguir progresando en su carrera. Gracias a esto es que Lucho es una persona muy agradecida con la vida. Quizá es una persona de perfil bajo ante las cámaras y los reflectores, pero se conoce que en la interna de los planteles es alguien muy querido y amigable con todos sus compañeros, lo que en cierta forma también le ha valido para ser señalado en Boca Juniors como uno de los jugadores más carismáticos de toda la plantilla Ceneice. ¿Y tú, qué opinas? ¿Conocías la gran diferencia salarial de Luis Advíncula a lo largo de su carrera deportiva? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha. ¡Gracias!